de la Liga Española, la visita histórica de Real Madrid a Leganesa, el municipal de Butarque, con el derbi ante el Atlético de Madrid de Puerta y la Champions en siete días más, Zinedine Zidane determinó realizar algunas rotaciones, refrescando su ataque y sobre todo descansando a la BBC. Así que la responsabilidad de los goles recae en Lucas Vázquez, Marco Asensio y Álvaro Morata, que comenzaba con estos avisos, un remate, previamente un buen corte dentro del área, pero la pelota se iba por un costado y Leganesa, fiel a su costumbre, pues le colocó la intensidad necesaria en los primeros 15 minutos del enfrentamiento, parecía que arrancaba espeso, sin embargo, llegaría James Rodríguez antes de los 15 minutos de esta primera parte y así le iba a quitar la cuerda al inicio en este partido. Allá una acción en la cual Marco Asensio nos demuestra la planitud de su talento, Marco Asensio atento, robando la pelota en mitad de cancha, le pone velocidad y una gran conducción orientada al área, pero en lugar de buscar la definición, Asensio solamente le comparte la pelota a James Rodríguez, que va acompañando en todo momento la jugada, no existe la toma previa desde el primer tercio de la cancha, pero James arranca con todo esto también y finalmente el colombiano anota el 1 por 0 que desatoraba el partido, un James Rodríguez que no ha tenido tanta participación como le hubiese gustado, pero este duelo le da la oportunidad para llegar así a tres anotaciones. Vale la pena revisar una y otra vez la oportunidad porque Marco Asensio es un hombre que pese a la poca actividad que tiene de la mano de Zinedine Zidane, cada vez que tiene la chance de jugar desde el once titular o incluso viniendo desde la banca demuestra que es un futbolista capaz, capacitado para aparecer dentro de Real Madrid y por ahí incluso hay versiones que llegan a señalar, a criticar al presidente de este equipo que indica si Marco Asensio jugara en el París Saint Germain, de ninguna manera tenemos la duda que ya se hubiese puesto sobre la mesa una oferta de 90 millones de euros, solamente para hacer ver la valía que tiene Marco Asensio en este Real Madrid y que tiene pocas oportunidades, sabiendo por supuesto sabiendo por supuesto que es una plantilla competitiva, llena de estrellas, llenas de figuras y que para ganarse ese sitio en el once titular pues tendrás que sobrepasar, que sobresalir en este pedantel y lo de James Rodríguez también que vuelve a la titularidad, lo había hecho frente al Bepis y vuelve a marcar, él había celebrado anotación en la pasada victoria de cuatro goles por uno de Real Madrid frente a Ibar, continuaban los minutos y esta es una gran acción por parte del lateral brasileño, por parte de Danilo que va orientando su movimiento hacia el área, remata túnel incluido por cierto y es entonces donde la esférica se estampaba en el poste de Iago Herrerín que había hecho el movimiento pero no había necesidad de aparecer con su guante puesto que el poste hizo el trabajo que le pertenece a Iago Herrerín, en un partido donde el dominante ha sido claramente el Real Madrid en un gran lapso del enfrentamiento, parecía que Lega estaba muerto en esta primera parte, sin embargo salió la energía de así el garitano y sus futbolistas y su once y entonces se comenzó a apretar el partido, bueno ese fue el festejo del siguiente tanto que precede el tiro de esquina, empeina la pelota Nacho y después en línea de fondo Álvaro Morata tratando de rescatar el balón le pone más bien orientación a portería y nadie más toca el esférico de tal manera que teníamos el dos goles contra cero, la separación de gol a gol es tan sólo de tres minutitos, James Rodríguez con el primero lo vimos al minuto 15 y al siguiente el minuto oficial es el número 18, da la impresión que lo que intenta hacer Álvaro Morata es solamente prolongar la pelota para la presencia de Nacho que inicialmente le había peinado el esférico, de tal manera que Álvaro Morata con este tanto suma ya nueve anotaciones e igualó a Karim Benzema en el segundo peldaño de máximos anotadores en esta temporada de liga para el Real Madrid, un Karim Benzema que en este momento se encuentra dentro de la banca pensando en tener alguna oportunidad si es que se sigue apretando el enfrentamiento para el equipo de Zidane que ha realizado rotaciones, un total de nueve cambios los que planteó el director técnico francés para este compromiso capitalino y ahí estaba la reacción por parte del técnico vasco de Acer Garitano que estaba sufriendo ante la lluvia de anotaciones que ya se veía venir ante la lluvia, eso sí, de llegadas por parte del Real Madrid vistiendo la elegante indumentaria alterna. Otra vez Álvaro Morata pensando en realizar un doblete pero la pelota se iba hacia afuera, esta oportunidad es sensacional, esta oportunidad es espectacular y lo vamos a describir paso a paso. En primer lugar lo que hace Mateo Kovacic, el balón dirigido de manera frontal, cierto pero no pensando en el remate sino más bien en el pase para anotación y el timing que le da a Mateo Kovacic que aparece en el once titular en detrimento de Luka Modric, pues bueno, es verdaderamente vistoso lo que hace la asistencia. El timing que le da, estando atento a que no exista la posición adelantada, va dominando el esférico y también lo de Álvaro Morata que en el momento justo aparece en posición legal para decretar de esta manera el tres goles contra cero. Es muy importante observar en la poca cantidad de minutos en las cuales ya se olía a goleada para el Real Madrid al 15, al 18 y al 23. Es fabulosa, fabulosa la asistencia por parte del mediocampista Mateo Kovacic para el movimiento que hace Álvaro Morata. Décimo tanto en lo que va de la temporada para el ex futbolista de la Juventus, de tal manera que ha superado en el listado a Karim Benzema y se coloca con diez tantos a nueve de Cristiano Ronaldo. Y decíamos de este Leganés que iba a tratar de dar la sorpresa, como siempre se menciona, pero acá con un poco de argumentos. Acá se desestabilizaba la defensa de Real Madrid por primera vez en el partido, se desestabilizó verdaderamente el gran trazo, el gran trazo en línea final para Rico y después lo colocaba para Pires y Gabriel, el brasileño, no tenía más que convertirlo en anotación, solamente llegando a empujar. Totalmente se ve desequilibrada la saga del equipo blanco que tiene de regreso a Sergio Ramos en el once de titular, no tiene a Rafael Barán por lesión, él salió con molestias en el enfrentamiento ante el Alavés y también en estos cambios que ha realizado Zidane, bueno, retorna, retorna a nuestro titular en la portería Keylor Navas, dejando en la banca a Kiko Casilla. Y dos minutos más tarde, el EGA, el equipo pepinero, marcaba el gol que aprieta el duelo, el tres tantos contra dos, lo iba a hacer Luciano. Un juego para el Leganés que tiene sabor brasileño, porque ambos futbolistas, los dos que marcaron son de esta nacionalidad. Ahora, aquí hay que verlo de Keylor Navas, porque se queda literal encasillado bajo los tres postes, no sale en el tiro de esquina, en qué momento deja la línea de gol, en ningún instante Keylor Navas hace por salir y atajar esa pelota, por el contrario, se queda ahí, lo decíamos, bajo el larguero y esto también tiene mucho que ver en la anotación de Leganés, del segundo tanto, del tres goles contra dos. Luciano así, ponía el tres por dos al 32 y al 34, todavía para estirar la ventaja, el Real Madrid buscaba esta, lo cual es un atajadón, gran guante por parte de Iago Herrering, que le quitaba el segundo tanto en la campaña a Lucas Vázquez, que todavía trató de rescatar esa pelota y reorganizar una segunda oportunidad, no lo conseguía. Recuperar Siovas, interviene Kovacic, Marcelo, prolonga para Marco Asensio, muy intenso Leganés, muy intenso Marco Asensio, el caño, y ahí la acción en falta para Marco Asensio, que como en el inicio de la primera parte, tira del carro para el Real Madrid, ahí salga la primera entrada, y ahí coloca el caño y el derribo, ahí de Mantovani, fuera del área, pero al límite. Sí, muy al límite, muy ajustado, ahí Marco Asensio lo ha hecho muy bien, ¿no? Tenía fortuna llevándose al rebote, pero luego el caño le hace ese espectacular a Mantovani. Sangre fría en la conducción y talento a Radales de Marco Asensio. Ahí tenéis en imagen a Iago Herrering, se colocan Tito y Zíbarosky en la barrera. James el encargado de patear la falta, oportunidad clara para el Real Madrid. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Con ese remate, y el gol, 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 gol. Gol de Morata. El hat-trip para Álvaro Morata. Ahí las quejas de Iago Herrering. Pero de nuevo Morata acaba de poner tierra de por medio. Gol psicológico porque es en el inicio. Y ahí como remata con la cabeza Álvaro Morata y un leve toque del defensa con la mano de Mantovani. Pero el balón acaba entrando ahí en la demanda e intentar despejar el balón. Marca Álvaro Morata con la intervención ahí, con las, bueno, el palmeo. Mantovani con las manos, es un palmeo de voleibol. Ahora se ha visto clarísimo.